Bienvenidos a nuestro canal. Continuando con nuestro curso de maquillaje profesional, hoy trabajaremos las técnicas de corrección del rostro. En este video profundizaremos sobre las zonas de volumen o zonas claras y las zonas oscuras o de reducción que se trabajan en cada tipo de rostro para su corrección y armonía. Ya teniendo claras estas zonas en cada rostro, nos será más fácil la aplicación de los diferentes cosméticos, ya sean sombras, correctores, iluminadores, etc. Enumeremos cada uno de los tipos de rostro y hablemos sobre sus correcciones. Rostro redondo. En este rostro debemos reducir el volumen lateral y debemos acentuar con claros la zona central. Zona de claros. Zona central de la frente y en el centro del mentón. Zona de oscuros. Laterales de la frente, de las sienes, de los pómulos y de las mandíbulas inferiores. Rostro cuadrado. En este rostro nuestro deber es reducir ópticamente la anchura y suavizar la angulosidad de las mandíbulas y la frente. Zona de claros. Zona central de la frente y centro del mentón. Zona de oscuros. Laterales de la frente y mandíbulas inferiores. Rostro alargado. En este rostro debemos compensar el exceso de longitud reduciendo visualmente la zona de la frente y mentón. Zona de claros. En el final de los ojos y las sienes. Y zona de oscuros. La zona superior de la frente y en la parte inferior del mentón. Rostro triangular. En este tipo de rostro debemos compensar el exceso de volumen de las mandíbulas inferiores con lo angosto de la frente. Zona de claros. Final de los ojos. Laterales de la frente y centro del mentón. Zona de oscuros. Laterales de las mandíbulas inferiores. Rostro triángulo. En este rostro debemos acortar visualmente la anchura de la frente y debemos agrandar visualmente las mandíbulas inferiores. Zona de claros. Mandíbulas inferiores. Zona de oscuros. Laterales de la frente. Y finalmente tenemos el rostro hexagonal. En este tipo de rostro debemos compensar las zonas más estrechas de las mandíbulas inferiores y de la frente con la anchura de los pómulos. Zonas claras. Laterales de la frente y mandíbulas inferiores. Zonas oscuras. Sienes laterales y pómulos. En nuestra caja de descripción encontrarás una guía en pdf con todos estos diagramas para que puedas aplicarlo en tu día a día. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro youtube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imágenes. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de notimoda. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.